Con tres palabras te diré... Buenas tardes, Victoria. ¿Te acuerdas de mí? ¿Que si me acuerdo de usted? Jamás he podido olvidar a quien más odio en mi vida. Yo te odio más a ti porque arruinaste mi vida. Conmigo no le queda hacerse la víctima. No. La víctima fue el pobre de mi hijo. ¿Su hijo? Sí, mi hijo, al que tanto daño le has hecho. ¿Y se ha preguntado el daño que él me hizo? Tú lo provocaste. Tú fuiste el demonio que lo envolvió en el pecado. Por culpa tuya rompió su virtud. ¿Su virtud? Yo también era pura e inocente. Mi amor por él era tan secreto que solo se lo había confesado a Dios. Ay, 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 ay. No menciones a Dios con esos labios manchados de pecado. El pecado lo cometió usted al no decirle nada y al engañarme. Él ya se confesó y fue absuelto. Aquí la única pecadora eres tú. ¿Qué cómodo? Yo soy la pecadora. Y ustedes pueden vivir muy tranquilos, ¿no? Para él fue un momento de debilidad que tú provocaste. Pues aquel momento de debilidad tuvo consecuencia, señora. Nació una niña. Usted sabía que yo iba a ser madre. Y no le dijo nada a Juan Pablo. ¡Ya cállate! ¡No se atreva! ¡Cállate! ¡No se atreva! Usted tan religiosa, tan piadosa. Y no sintió miedo de la justicia divina. Hice lo que tenía que hacer. Y tú de todas maneras perdiste a tu hija. Ese es mi gran remordimiento. Pero yo no soy la única culpable. Usted también tuvo mucho que ver. Y se va a consumir en las llamas del infierno. ¡Cállate, te dije! ¡Sí, señora! Tenga por seguro, usted se va a quemar en las llamas del infierno.